El muerto da cuenta su historia Es un humor negro con el que me gusta a mi laburar Es una película que creo que para todo el mundo la va a disfrutar la gente joven, la gente grande Y a su vez encima tiene la característica que de alguna manera critica un poco el mundo en que vivimos Así que creo que es una película que también te permite reflexionar en algunas cositas, siempre desde el humor Y bueno, básicamente la van a pasar muy bien Bueno, yo cuando escribí el guión junto con Nicolás Britos, que es el co-ionista, a la hora de hacer la selección de los actores Tuve la oportunidad obviamente de mostrarles el guión, cada uno lo leyó Todos me cuentan de que la gran particularidad que tenía el guión, quizás me mintieron, espero que no Es que lo leyeron de punta a punta en esa hora y media, dos horas de tiempo que le pusieron para leerlo Todos quedaron muy contentos con el guión Se dieron cuenta que se iban a meter en una aventura distinta, en una aventura diferente Es una película atípica dentro de lo que estamos acostumbrados a ver nosotros acá en nuestro país Y la verdad que todos se han puesto a disposición mía y a disposición de todo el equipo Y dieron lo mejor, se pusieron la camiseta por el proyecto Así que eso se traduce en la película Ustedes lo van a ver cuando vean la peli y se van a dar cuenta del elenco Y de las grandes actuaciones que hay en la peli Y de las grandes actuaciones que hay en la peli Bueno, sí, la película creo que puede dar para una segunda parte Ya varias personas que la vieron me han preguntado si va a dar una segunda parte La verdad que eso lo dirá el tiempo y lo dirá cómo le funciona a la película Obviamente uno siempre sueña con que las películas prosigan Creo que el final es abierto y puede dar para una película con otro punto de vista Así que bueno, veremos qué pasa con la película En principio hay que disfrutar de esta y ver qué sucede con el público